Hola a todos, mi nombre es Cristina González y voy a contaros en estos vídeos cómo introducir texto matemático, ecuaciones y algoritmos dentro del código LATES. Voy a empezar minimizando esta pantalla y enseñándoos el documento que tendréis disponible para consulta, que resume un poco todo lo que se va a contar en estos vídeos. Este es un documento PDF que consta de 50 páginas. Primero tenéis un índice de todos los temas que se tratan, en el orden en el que se muestra. Aquí iremos viendo varios ejemplos. Fijaros que siempre se os da disponible el código para que podáis ir haciendo vosotros pruebas en Overleaf, por ejemplo, y a la derecha el texto que se genera. Y al final del documento encontraréis, por un lado, el listado de todos los paquetes que fueron necesarios para hacer esta presentación, incluidos los paquetes específicos para texto matemático y algoritmos, que iremos viendo a medida que los vayamos necesitando. Y, por último, una serie de anexos en los que encontraréis todos los símbolos que se utilizan también en estos ejemplos y muchos más. Por ejemplo, símbolos matemáticos como letras griegas en minúsculas y mayúsculas. Siempre lo encontraréis así, en modo lista, de manera que en la columna de la izquierda encontráis el texto que aparecería en el fichero final y, a mano derecha, el código que tendréis que introducir en un modo matemático. Más cosas que tenemos por aquí, acentos, otros símbolos como infinito, números reales, sumatorios, operadores especiales, integrales triples, simples, cuadraditos, triangulitos, símbolos, símbolos más menos, flechas de todos los tipos, relaciones mayor o igual, producto por aquí, bueno, en fin, tenéis que aquí, como podéis ver, símbolos matemáticos. Tenéis también una serie de funciones matemáticas que dan de forma más elegante si en lugar de escribir directamente el texto en lates, pues lo hacemos utilizando la orden correspondiente, de manera que la función trigonométrica o cualquier otra función, por ejemplo, la logarítmica, o demás, pues quedan de forma más elegante. Más símbolos por aquí o más tildes especiales, etcétera, etcétera. Por último, en la última transparencia encontraréis un listado de la bibliografía que yo he utilizado para hacer esta presentación y estos ejemplos. Ya veis que se trata, en todos los casos, de enlaces webs y no solo os puse lo que se aplica directamente a texto matemático, sino también, por ejemplo, de dónde he sacado el tema para hacer esta presentación de Beamer o las instrucciones que he seguido para hacerla en este curso avanzado de Beamer que tenéis aquí, que es muy interesante. De acuerdo, también los algoritmos los he sacado de esta página de la Wikibooks. Bueno, pues vamos a hacer esto a un lado y vamos a empezar en la página de Overleaf. Ya veis que tengo un documento en blanco en el que simplemente aparece una frase texto de prueba y ya tengo precargados los paquetes Babel con la opción Spanish y Input Tech con la codificación UTF-8 para que podamos utilizar directamente, pues, acentos, ñ, etcétera, etcétera. Vamos entonces a cargar ahora los paquetes matemáticos que necesitaremos, que son principalmente dos. El paquete, vamos a ir escribiéndolo, usePackage, perdón, usePackage. Vamos a cargar el AMS. AMS viene de la American Mathematics Society. Por si nos resulta más fácil de recordar. Y a continuación la palabra MAD y el siguiente paquete es el usePackage AMS también sin. El primero es para opciones matemáticas que quedan más elegantes dentro del modo texto, como por ejemplo este paquete nos permite que cuando hacemos ecuaciones en varias líneas las ecuaciones quedan alineadas por los símbolos igual, por ejemplo, o otro que nosotros queramos marcarle, y el segundo introduce una serie de símbolos que no están definidos por defecto en látex. Entonces estos dos son los que nosotros vamos a utilizar. Lo primero, vamos a explicar cómo introducir de forma genérica un texto matemático. Tened en cuenta que cuando nosotros empezamos a escribir en látex, por defecto, el látex entra en modo texto. Lo que significa que cualquiera de las órdenes que va asociada a estos paquetes o cualquier comando que va asociado a un texto matemático, por defecto no va a funcionar. Hasta que no tengamos activado el modo matemático. Es decir, que lo primero que tenemos que hacer cuando vayamos a introducir una ecuación es activar el modo matemático. Hay una, dos, tres formas de hacerlo. En principio, tened en cuenta que utilizaremos el símbolo dólar. El símbolo dólar se utilizaría uno para entrar en el modo matemático y después otro para salir. Nos permite introducir órdenes de las que tenemos en el listado de texto matemático. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con una muy sencilla, que es la letra griega alfa y minúscula. Y ya ves que cuando entro en el modo matemático, me la presenta ahí. Ahora bien, hay básicamente dos formas de introducir ecuaciones dentro de un texto. El modo texto propiamente dicho y el modo display. El modo texto significa que cuando yo introduzco la ecuación, la tex automáticamente va a poner el tamaño de esa ecuación, el tipo de letra, el tamaño de letra, etcétera, etcétera, para que quede integrado en las líneas del texto. Eso es el modo texto. Y después tenemos también el modo display. En el modo display lo que hace la tex es, cuando se encuentra el modo matemático de esta forma, lo pone en una línea aparte, que puede ir o no numerada, dependiendo de las opciones que nosotros queramos. Bueno, pues este primero que yo he utilizado es el modo texto, de manera que, vamos a ver cómo quedaría, si yo tengo, por ejemplo, vamos a poner ahí un texto, de esta forma. Lo voy a pegar a continuación de este. Y ya veis que en esta opción, lo que hice es activar y desactivar el modo matemático intercalado dentro de un texto. Entonces ya veis que cuando esto termina de compilar, podemos ver cómo aquí, y vamos a dejarlo un tiempo, porque todavía estaba recalculando el alfa que tenía de antes. Vais a ver que cuando me genere el texto, esta letra alfa va a quedar introducida aquí, dentro del propio texto. Por contra, vamos a esperar un poco más, me parece que tarda un poco. Y mientras os voy contando cómo activaríamos el modo matemático, el modo display. Bueno, aquí lo podemos ver. Ya veis que aquí queda la letra alfa, intercalada perfectamente con el texto. Podríamos incluso poner una ecuación como, por ejemplo, alfa igual a beta más, y ya veréis que la ecuación completa me la introducí ahí dentro del texto. Esto lo haría incluso si pusiéramos aquí una matriz, pues la adecuaría un poco su tamaño para que quedase ahí intercalada. Ahora bien, ¿qué sucede si en lugar de utilizar un símbolo dólar para entrar y salir del modo matemático, introduzco 2? Fijaros la diferencia. Esta es una de las formas de activar el modo matemático en el modo display. Lo que va a suceder ahora es que esta ecuación, aunque yo aquí la he puesto en medio de una frase, como activo el modo display, me la pone en una línea aparte y luego ya continúa con el texto. Si yo además quisiera que esta ecuación me quedase numerada, de manera que después, más adelante, pudiera hacer una referencia cruzada, en ese caso, en lugar de utilizar el símbolo de dólar, tenemos que utilizar el entorno equation. El entorno equation, que es otra forma de activar y desactivar el modo matemático, pues como todos los entornos, se activa con begin y em. Vemos que va a quedar el aspecto exactamente igual, pero cuando yo pongo un entorno, automáticamente la test numera esa ecuación de forma interna y además muestra aquí con el correspondiente estilo de la plantilla pues la numeración que tengamos. Podríamos también, digamos, quitar la numeración aquí como hacemos habitualmente con el asterisco. ¿De acuerdo? Más cosas que podemos ir viendo. Ya vimos las ecuaciones, el comando utilizado. Fijaros que siempre que se activa el modo matemático, látex recalcula, calcula de forma automática el tamaño adecuado para la ecuación, el tipo de letra. Los espacios, por ejemplo, que pusiéramos entre operadores no los va a tener en cuenta. Vamos a hacer una prueba. Esto es igual que en el modo texto. Los espacios que yo introduzco no los tiene en cuenta. Los caracteres van escritos en cursiva. Fijaros que aquí, para que lo veamos más, vamos a poner un texto, por ejemplo, el tipo de letra cursiva, porque en modo matemático se escribe habitualmente en cursiva. Fijaros que aquí, todos los espacios que yo introduzco no se tienen en cuenta. Como estoy en modo matemático, látex no distingue que esto puede estar en modo texto. Podríamos, a su vez, dentro de un modo matemático, activar un modo texto para poner, por ejemplo, una frase como esta. ¿Cómo haríamos esto? Pues con la orden texto. Introduciendo entre llaves el inicio y el final. de la frase que quiero introducir. Entonces, fijaros ahora lo que va a suceder. Como entra en modo texto, este trozo, que incluso estando dentro del entorno equation, lo va a poner en modo texto. Lo que significa que ha desaparecido la cursiva e introduce los espacios que yo le marque entre letras. Lógicamente, aquí, aunque le pusiera un espacio mayor, pues él va a introducir simplemente uno, como haría en el modo texto. Otro recurso muy utilizado en el modo matemático, como sabéis, son los subíndices y superíndices. Si yo quisiera introducir un subíndice dentro de un entorno equation, o dentro de, vamos a utilizar en este caso, el doble símbolo de dólar, lo haríamos de la forma siguiente. Pongamos que quiero escribir x cuadrado. En este caso, utilizamos este simbolito, el triangulito superior, x elevado al cuadrado. Por lo tanto, en modo matemático, con el ax en cursiva y el subíndice. Si yo, a continuación de el subíndice 2, sigo, continúo escribiendo, por ejemplo, vamos a ponerle 24 más i igual a i elevado al cubo, por ejemplo, fijaros que si no utilizo llaves después del simbolito este, del superíndice, lo que sucede es que solo considera como superíndice el primer dígito, o carácter que yo introduzco ahí. Si quiero introducir más cosas, necesitaré utilizar, como siempre, las llaves para marcar el inicio y el fin. Los subíndices se introducen exactamente de la misma forma con el guión bajo. Pongamos que aquí, en lugar de poner i al cubo, necesito escribir i sub 3. Bueno, pues ya veréis que con este guión consigo poner el subíndice. Fijaros que tanto en subíndices como en superíndices se puede escribir todo tipo de texto matemático. Pongamos aquí que quiero poner un subíndice que sea, por ejemplo, 3 más, a su vez, de elevado al cuadrado. Pues todo esto, siempre y cuando yo utilice correctamente las llaves, lo va a considerar como dentro del subíndice. Vamos a ver cómo se actualiza. Ya veis que aquí me ha permitido introducir una nueva ecuación completa dentro del subíndice. Vamos a ver ahora cómo introduciríamos espaciados dentro del entorno matemático. Para introducir espaciados como Lates por defecto considera que este tipo de espaciados es un error que yo introduzco y por lo tanto no lo considera, pues tenemos las órdenes siguientes. Hay distintas distancias, vamos a hacer un ejemplo con las letras A y B e introducir distintos espaciados entre ellas. El mayor espaciado que podemos tener en modo matemático se hace con la orden Q-Quad. Ya veis la distancia que queda entre los dos caracteres. Después, el siguiente en orden de espaciado sería Quad con una sola Q. Ya veis que el espaciado es un poco menor. Bueno, pues os voy a poner ya todas las opciones que tenemos ahí que tendréis también disponibles en el documento que os comenté antes y ya veis que otros espaciados serían la barra sin más barra punto y coma barra signo mayor dos puntos coma el espaciado simple o espaciado cero y después hay una opción que es hacer una especie de espaciado negativo es decir que los caracteres queden incluso más juntos que lo que el átex pone por defecto que sería con el símbolo este de exclamación. Bueno, pues con esto creo que ya tenemos algunas nociones de cómo introducir texto matemático dentro de ficheros de látex y de momento para este vídeo tenemos suficiente. Continuaremos en el siguiente. Muchas gracias. Gracias.